Un video para mi canal, esta vez de Crowseed El juego para competir o algo así Es un juego donde agrupas muchos guerreros para derrotar a otros Miren, acá puedo poner mi nombre Ustedes pueden poner su nombre Jugamos, ahora sí, vamos a jugar play Lo que tienen que hacer es mover el dedo Acá hay uno No, no deje que escape, no voy a dejar que escape Ven aquí malvado Corona, significa que estoy en el primer puesto Maldición Por aquí no Sí, derrote a otro Tengo que derrotar a los que tengan más Ahí está, el de color piel Tiene Él tiene más Ven Tenemos que derrotar a todos Vamos, derrotemos a todos Que no quede ninguno vivo Derroten a todos Que no quede ninguno vivo Ven aquí Vengan aquí No huyan Cobardes Cobardes Medio tiempo Vengan aquí Rosas Vengan acá No escaparán No escaparán Otro Si Si te comen a todos tus guerreros Estás fuera de la competencia Ey Oh Oh Otra vez Ven aquí No escaparás Te tengo Otro fuera Ven aquí No es Ven acá No escaparás Otro fuera Ja Estás Noticida Bien Quedan tres Y si yo tengo muchos No podrán derrotarme Vengan aquí No escaparán Vamos Los atraparé Mejor atraparé Al violeta Porque ellos tienen 101 Ven acá dice Que estoy en primer lugar Kevin Ya Y los que están En segundo lugar Y el tercero Son el violeta Y el rojo Tengo que derrotarlos Antes de que ruinan Más tropas Ahí están Vengan acá No escaparán Tras ellos Tropas Corren Se acabó el tiempo A ver Solo que Sobrevivieron Tres equipos Me dieron Veinte estrellas Por Por sobrevivir Un personaje Si reúno No sé Personajes O algo así Un nuevo personaje Si reúno Más cristal Personas O algo así Podré Podré Ya saben Ganar Otro personaje Vamos Secapudo 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 Bien Bien Sigue 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 No creo Que Llegué Si Lo sabía Bueno Gente Tenemos tiempo Para otra partida Está cargando Tengan paciencia Ese personaje Apareció Cuando Conjuntamos Muchos guerreros Miren Ahí está Mi mayor récord 563 Personas Vamos a empezar Desde cero Acá es donde Se juntan Más guerreros Vengan Acá No escaparán Deténganse El medio tiempo Casi se termina Uno fuera Maldición El amarillo Ya junto Más guerreros Me puede derrotar En cualquier momento Lo mejor Será mejor Que me aparte De ellos No 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 Maldición Perdí Algunos guerreros Pero no importa Ahora Voy por el rosa Porque Ellos tienen Más guerreros Menos guerreros Que yo No voy a dejar Que el amarillo Que el amarillo Me gane El amarillo Está ahí Sin los guerreros Y el cáncer Y el cáncer Sí Sí Vamos a derrotarlos Vengan acá No escaparán Estamos sellados No pueden escapar No han escapado Se cobró el tiempo gente Sobrevivieron en cuatro equipos Pero yo soy el que más tiene Otra vez Gané Voy a ganar Otro personaje Si sigo haciendo así Lo que tienes que hacer Es juntar Muchas tropas Y superar El número Cuando llegues A La corona Enfrente tuyo Eso significa Que llegaste al primer lugar Eso es un consejo Y no dejes que te coman Tus tropas Si Si tienen más que vos Si te superan el número No lo enfrentes Junta más tropas Ven a este Esta parte Que es así de largo Ahí Encontrarás muchos guerreros Un anuncio gente Bueno Segunda más tropas Que ganarán Nuevos Nuevos Aspectos Como estos Miren Ganarán muchos Y podrán elegir cualquiera Acá dice seleccionar Y podrás elegir ¿Ves? Cambiaste de color Bueno gente Hasta aquí llegó Nuestro video Espero que Les haya gustado Y hayan aprendido a jugar Si les gustó Denme un pulgar arriba Y suscríbanse a mi canal Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós